Red Bull nos trae la jugada de la semana Madre mía, lo está haciendo brutal Lomadien, de WL System, ayuda al equipo de Pain Gaming a encontrar a Tibbers Con esta jugada acaba el primer sprint Pero queremos que participéis con nosotros Tú eres el encargado de elegir la mejor jugada del sprint De entre todas las jugadas de la semana Todo esto a través de la página web de la LVP Tenéis el enlace en el vídeo y en la descripción Y no te pierdas el martes que viene Los playoffs a las 6 de la tarde en LVP.tv